Y hoy venimos aquí a entregar, junto con todos y cada uno de ustedes, estas dos importantes avenidas, que es el Boulevard completo del 5 de Mayo y también la 49 Poniente. Boulevard 5 de Mayo, desde esta esquina hasta la diagonal, la 49 Poniente, desde esta esquina hasta el circuito Juan Pablo II. Y por supuesto, venimos a entregar esta inversión de mantenimiento de la red semafórica y balizamiento. La movilidad, insisto, va por buen rumbo, ya lo comentaba nuestro amigo Enrique, de la importancia de la pirámide de la movilidad.